Esta Navidad, no le voy a pasar solito Esta Navidad, quiero rumba, yo lo admito Yo voy a beber, yo voy a gozar Y si Santa Claus se opone, yo le voy a decir Santa Claus, Santa Claus, viejo maricón Bebe vino, beberón, leche en biberón Santa Claus fue al inodoro, se limpió con un papel El papel tenía letras y tu culo vio a leer Santa Claus, Santa Claus, viejo maricón Bebe vino, beberón, leche en biberón Santa Claus, Santa Claus, viejo maricón Bebe vino, beberón, leche en biberón Esta Navidad, no le voy a pasar solito Esta Navidad, quiero rumba, yo lo admito Yo voy a beber, yo voy a gozar Esta Navidad, no le voy a pasar solito Esta Navidad, quiero rumba, yo lo admito Yo voy a beber, yo voy a gozar Voy a llegar con vino, a la casa de la vecina Y con pastel, a la casa de mi ex Si me botan de la casa, el borracho me voy a hacer Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, si no hay regalo Me regalo yo Me regalo yo, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus Si no hay regalo, me regalo yo Wellington Q es el campeón Y Estudios, Miguel Gómez, RD Picochón, Junior B Amado Nieves, mi compadre Carabaño, Jai García RTT, me quité ya